Hemos tenido empate en Montilivi entre el Girona y el Tenerife. Ambos equipos se han respetado, quiere que se decida todo en la vuelta y se va a decidir el 19 de junio a las 9 en Enel y Odoro Rodríguez López en Santa Cruz de Tenerife. Menuda final para ascender nos espera.